Pasamos a otras cosas, un nuevo mega recorte de plantilla en una de las grandes empresas del país. Esta vez se trata de Meta, que usted sabe, es propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, que anuncia otra reducción de 10 mil empleos en los próximos meses y deja en suspenso los planes para cubrir unas 5 mil vacantes. Los nuevos despidos llegan después de que el pasado noviembre Meta notificase la salida de unos 11 mil trabajadores, algo así como el 13% de su plantilla laboral, con el objetivo de reducir costos.